Y comentarles, el jovencito de la vigüela es Daniel, Daniel Fernández Gutiérrez, mi sobrino. Nunca había trabajado con ningún mariachi y apenas en el mes de diciembre se integró con nosotros. Y bueno pues, a pesar de que tiene tan poquito tiempo, bueno pues, Dios le ha arreglado un gran talento. Y bueno pues, ellos van a interpretar un tema que arregló, que adaptó Roberto, el del ARPA, para ellos tres. Eso que se llama La Quinta. La Quinta 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 La Quinta